Amigos, ahora sí, con mucho amor, los chingones, por la... ¿Esta es una partida que promete o no? ¿La tenés fe al hechicero? No, no. No, no tenés fe. Saludos a la abuela. Viene ganando, con saludos para la abuela. El hechicero, al que no le tenemos fe ninguna, ninguna fe, porque si no, es que le sacamos, por lo que... No podemos tener fe a nadie. No, no, no. Al que le decís que le va bien, no se cambia. Suleiman, Suleiman está defendiendo los personajes más oscuros. Posible partida de Traba. Defiende lo indefendible. Posible partida de Traba, muy bien. Posible partida de Traba, yo no he... Florencia, no sé. Tampolla. Traborda. Florencia, ¿qué me? ¿Hay una fan tucha ahí? No sé quién es. No sabés. Voy a probar el cafecito que pienso mi amiguita. Probá. Corazón. Probá, probá. Vicky Santiago. Así que es famosa, ¿viste esa cocina? No, yo me hace un café, pero no hay azúcar, vos. Porque ya no tengo razón también. No, no tengo. Habían ido. Había ido Charly García. Se terminaba ya, pero... Como hacés la historia de esta historia, había ido Charly García a comer un restaurante en Nueva York, con la música. Entonces, en un momento, Charly, la década de ochenta, le dice, pero acá la sal, no sal, hay que el azúcar, no dulce. Y ahí salió la canción. La sal, la sal, la sal, la sal, la sal. Es una paqueta que era el franqueo, era un pro paquete de azúcar para casa. No hay 20. Nada, ahí no tengo. Benusto, te noto administrativo, meditabundo. ¿Cómo? Ah, yo me llevé tu cuchara, para que me dé cuenta, Benusto. Yo llevé la más. ¿Qué entorza? ¿Te noto? Administrativo y meditabundo. Sí. Estaba viendo hasta partida. Es más tomado que de costumbre. Pero me sacaron. Cuidado con eso. Hechicero, no te puedo dar apoyo. No hay apoyo. No hay apoyo. ¡Soy Dios! Alganza, que se ha pensado la locura. ¡Soy Dios parado! Este es un enfermo de esos únicos. La locura de la tasa. ¡Soy Dios parado! Se creen dioses. Ídolos de pie de barro. ¡Piedos de pie de barro! Ídolos de pie de barro. ¡Piedos de pie de barro! ¡Qué lance! ¡Qué lance, chichero! ¡Pero las peludas ahora! ¡Nos lances son ríos! ¡La pelúten! ¡No, no, no! ¡Kraconias! ¡Seguimos! ¡No viste mi piquín! ¡Mi cero! ¡Tú lo seguís! ¡Ah, no! ¡Ya está, ya está! ¡Ah, no! ¡Gracias, Kraconias! ¡Bua! ¡Poh! ¿Qué pasó, Diego? Este sigue, sigue. ¿Arrimá, mamá? ¿Está mal? Ahí va, arrimá, mamá. ¿Por qué arrimá, mamá? Y pronto para dar el salpaso ahí. Voy a hacer las puestas. Ahí está, ahí. ¿Pronto para...? ¿Para pagar? ¿2.000? ¿Más lo de...? ¿2.735? ¿Más lo de...? ¿Para lo que...? ¿Para lo de...? ¿Como acá? ¿Cómo? ¿Para lo de ahí? 1.200. ¿El salón? ¿1.200? ¿4.000 derecho? Queda 2.000... 3.900 y pico. ¿Cuántos somos ahí? ¿Ajá? ¿6.000? ¿Cuántos hay? ¿Qué es...? Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Pero esperá con... Con Carlos. Carlos... 655... 656 pesos por persona. Muy bien. Muy bien. No, no, no. No, no. ¿No? ¿Pasó mi quitado? No, no. ¿Qué se te ocurre...? Mantirás. Empezaron las discusiones por el dinero. Así es que se termina la pareja. No, no, no. Siempre es el fin. El fin. Siempre es el fin. El Bill Metal. Amigos del metal. Morgan, ¿vos sos de Metallica? ¿Por qué sos de Metallica? ¿A dónde vas con eso? Ahí. Sí, a cambiar todo. ¿Esto es tablas o no? Alfil es del mismo color. Alfil es del mismo color. ¿Tablas si jugáramos sin tiempo? Ah. Mirá. Se abrieron las... Las fauces de Morgan. Hay que abrir acá. Tomá. Yo te regalo. Las fauces de Morgan. Muy bien. ¿No te vamos a separar todo de la vida? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. Ah, no querés cambiar paradas. No, parados. Se abrieron. Se termina esto. Nada, nada. Nada, nada. No dejes, no dejes, no dejes. Si traba... No se puede pasar acá. No. Ah, ¿te pones así? Sí. Levantate, enfermo. Táblate esto. Váyase. ¿A quién le doy la plata? We se apagó y yo tengo una diferencia. Se termina, amigo. Está, juntamos todo acá y después te... O sea, yo acá pongo 1.400. Son 655 pesos de persona. Yo pongo 1.400. Se termina esto. Está, lo dejo acá. 1.400. 1.400. Amigos, una partida que ha sido una muestra vil y pura de piratería. ¿De piratería? No hay nada acá. ¿Piratería pura? No, no, no. Ah, sí. No hay nada acá. La demostración vil de la piratería. ¿Está hablando? Se va todo lo tiempo. ¿Ves qué desgraciado? Se lo fue el hechicero dejando la silla vacía. Una partida que lo... Se nos fue al carajo. Una partida que lo piratearon. No, no, no. No, no, no. Lo pirateó otra piratería. Sí, 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 sí. Si meeles. Sí.